Bienvenidos una vez más a Video Games John, esta vez vamos a continuar con Conan Exide. Vamos a seguir completando el diario de viaje, esta vez nos toca combinar los efectos de los orbes. Bueno, para eso simplemente nosotros ya tenemos este desbloqueado anteriormente lo que viene a ser la parte del caldero para fuego, este de aquí tienen que desbloquear, esto se encuentra en la parte de supervivencia, en la parte de herramientas de piedra y desbloquean caldero para el fuego. Una vez desbloqueado simplemente vamos a necesitar esto, el que es el banco de alquimista para obtener los orbes. Anteriormente se usaba el caldero para fuego pero ahora se ha cambiado para el banco de alquimista, pero para activarlo se va a necesitar a un alquimista. ¿Por qué? Mira vamos a ir por aquí, como han visto en capítulos anteriores este banco de alquimista y solamente encontramos el orbe de agua. Para desbloquear los demás orbes, como bien dije anteriormente, vamos a necesitar un alquimista. ¿Y dónde conseguimos un alquimista? Vamos a ir a mapa y donde hay más probabilidades de encontrar alquimista es aquí, en esta zona de acá. Así que nosotros vamos a ir para allá, pero antes hay que ir bien equipados porque esa zona tiene bastantes enemigos fuertes, así que recomiendo ir equipado. Lo que me estoy equipando actualmente viene a ser el sombrero, no, todo lo que es el traje de incursor de baracha. Esto vino por defecto en el banco de armero. Antes no había, supongo que con la nueva actualización ya está predeterminado. Me costó puros acolchado pesado, más cuero y más barra de hierro. Es el más fuerte que tengo hasta ahora, más que el traje que teníamos anteriormente. Más que el reptiliano, la armadura reptiliana, así que ya estamos preparados. Ahora también quiero llevar almenara brillante porque creo que permite resistencia contra el frío. No estoy seguro, en este caso no me hagan caso si es que puede ser eso, ¿no? Y también vamos a llevar lo que tengo acá en inventario. Rueda del dolor inferior, borra y ataduras de fibra. En mi caso, ¿por qué voy a llevar rueda del dolor? Porque yo voy a crear aquí una minibase y ahí voy a llevar al alquimista en la rueda del dolor. Ustedes pueden traerlo a su base, si es que se acerca, claro. En mi caso, como está lejos, prefiero simplemente dejarlo ahí y esperar a que esté completo y luego traerlo. También vamos a llevar hoz de hierro. La hoz sirve para recoger este todo en mayor cantidad. Por ejemplo, podemos recoger mayor fibra. En vez de recoger comano, recogemos con la hoz y nos da mayor cantidad de fibra, mayor cantidad de de semilla. Y en este caso también para aloe, hojas de aloe, también nos dan el doble. Si es que lo recogemos con la hoz de hierro. Ahora, simplemente con esto vamos... Ah, ya sí, todavía nos falta el que dije yo que quería. A ver, creo que me pedía rama. Rama. No, era hueso si no me equivoco. Vamos a pedir uno. Vamos a crear el palo brillante. Este de aquí, esta fórmula la conseguimos derrotando al abisal. Al remanente abisal, si no me equivoco. Muy bien. Ahora simplemente vamos aquí. Colocamos esto. Si, nos pide rama. Y elaboramos uno. Vamos a dejarlo por aquí. Perfecto. Ahora ya tenemos todo lo que necesitamos. Ah, también vamos a llevar 50 de hierro. Porque puede que nos haga falta, la verdad. Estamos pesados. Vamos a llevar a nuestro compañero el lomo azulado. Ya que para crear esta armadura que me pedí algo echado pesado, he tenido que regresar a donde estaban los simios y gorilas. Y como me ha estado ayudando, ha subido del nivel al nivel 10. Como ya saben, en los capítulos anteriores, en crea un acompañante animal o consigue un acompañante animal, nos tocó un lomo azulado con nivel. No me acuerdo, la verdad, si todos los lomos azulados salen con nivel. Creo que había algunos que no. Aunque no sé si es que con las nuevas actualizaciones ha cambiado, ¿no? Pero en mi caso salió con nivel. Ahora está actualmente en nivel 10. Así que no va a ser de mucha ayuda para ir a esa zona que les digo que es complicado. Y también te puede ayudar en llevar objetos. Como vamos a ver a continuación. Vamos a hacer que me ayude con la barra de hacer esto. Vamos a dejarla abajo. Vamos a seguir. Y en todo caso voy a ir recogiendo fibra. Fibra, semilla, un poco de... De madera y roca para crear una hoguera. Una hoguera y poder preparar cachas para la rueda del dolor. Así que regresamos cuando lleguemos a la otra zona. Así que nos vemos pronto. Muy bien. Ya estamos en la base. Como pueden ver. Ya hemos llegado a la zona que queríamos llegar. Ahora. Como dije anteriormente. Hemos traído una rueda del dolor. Vamos, también hemos traído lo que viene a ser... Hoguera. Y vamos a colocarlo aquí. En esa zona. Bien. La hoguera. Vamos a dejarlo por aquí. A ver. Nuestro relojmo azulado ha traído fibra. Semilla. Ah, como dato curioso. Estos enemigos que ven adelante. También te dan siderita. Si los recolectas con pico. En mi caso es pico de hierro. Así que me dieron una cierta cantidad de siderita. Por si también desean recolectar. Ya que están aquí. Y ahora sí. Continuando. Para esto por acá. Esto por aquí. Madera creo que no he traído. Sí. Sí. También tengo madera. Dejamos por acá. Vamos a esperar que vaya... Fabricando gachas. Por acá también hay madera y... Y fibra con semillas. Si es que desean recolectar. Si es que no han traído. De ahí también pueden recoger. Así que simplemente ahora hay que equiparnos para ir a combatir. Estoy aquí. Vamos a dejarla acá. Espero que nos dé frío. La verdad no lo sé. Eso sí no estoy seguro. Estamos llevando estos dos. El agua sí no va a hacer falta. La porra también. Creo que nada más. Así que vamos a decir que nos siga. Y vamos allá. Como digo esta zona está bien protegida. Hay enemigos por lado izquierdo, centro y derecho. Así que tengan bastante cuidado. Como ya saben lo que yo estoy jugando es la dificultad normal. Y aún así para mí al menos es... Difícil entrar a esta zona sin... Un acompañante. Ustedes también pueden traer a un acompañante o a un guerrero. Lo preferible es que tenga nivel alto. Atácalo ahí ya que está distraído. Muy bien. Como pueden ver, mi lupo azulado está a nivel 10. Así que tiene bastante resistencia. Quizás no mucho ataque. Pero sí bastante resistencia. Así que eso es lo que voy a aprovechar. Para que me ayude en esa zona. Más por los arqueros. Como pueden ver hay un arquero acá. Y lo preferible sería atacar por partes. Ya que si se van de frente al centro. Le van a atacar de todos lados. Muy bien. Ahora sí vamos al centro. Cuidado. No sé un combo. Me confuse que iba a ser combo. Tener cuidado con la energía. Como ven tenemos bastante defensa. Esta armadura no sé qué beneficios tiene. O bonificaciones. Cada armadura en sí tiene una bonificación. De ahí lo vemos. Por si no lo saben. Con E le mandas a hacer una acción. En este caso es atacar. O que se haga un movimiento. Si tu cursor selecciona un enemigo. El homo asurado va a atacar. Y si el cursor selecciona un lugar. Va a tratar de ir. A esa zona. Por si no lo sabían. Muy bien ahí. Aquí pueden encontrar bastante. Personas con nombre. Así que si es que quieren. Pueden. Llevar a varios. En todo caso sería traer varias ruedas del dolor. O subir este. Traer una rueda del dolor mejorado. Para que no tengan. Que crear varias ruedas del dolor. Uno mejorado creo que te da cuatro. Si no me equivoco. Nuevo lugar descubierto. Lugar de invocación. Estos son carreros nivel 1. Ahí no me funcionó en la defensa. Cuidado. Estoy fallando en defender. Vamos a tomar un extracto. Vamos de aloe. Uno más. Muy bien. Vamos a poner el arquero. Ok. Hay dos arqueros. A ver por qué me voy. Cuidado. Hay otro arqueros por acá. El problema es honesto. Como digo los arqueros. Muy bien. Vamos a uno por acá. Siempre mirando a tu acompañante. O a tu compañero. Porque. Puede perder bastante vida. En nuestro caso como es nivel 10. Como ven. Tiene bastante resistencia. Y también está llevando bastante fibra. Y le regenera salud. Así que. No hay mucho problema por eso. Vamos a tomar un poco de agua. Nos estamos muriendo de sed. Muy bien. Vamos a tomar una poción más. Muy bien. Son puros luchadores. Siempre mirando. Que es lo que. Con quien estás combatiendo. Porque voy a hacer que sea un. Un alquimista. Que es lo que necesitamos. Aunque en este caso. Los. Los trabajadores. Llevan. Tienen a llevar una ropa diferente. A simple vista. Ellos son arqueros. O guerreros. O intérpretes. Pero quizás. Aquí tenemos a uno. Es un curtidor. Ambos son curtidor. Curtidores no. Por ahora no. Necesito. Pero quizás venga de esa zona. Muy bien. Quizás más adelante. Venga a esta zona. Para. Completar. Lo que viene a ser. Los trabajadores. Arquero. Vamos a recuperar. Un poco de resistencia. Porque si no. Estamos perdidos. Espero que no haya vida en ningún. A ver. Si ha quedado ahí. Paralizado. Vámonos. Dime que no había ningún. Alquimista. Carpintero. Arquero. Guerrero. Cocinero. Y. Armero. Ok. Ningún. Alquimista. Vamos a. Tomar extracto. Vamos a hacer que venga por acá. Que deje ese enemigo. Ya que. Ese que está acá ya. Es un carpintero nivel 2. Si tienen suerte. Como digo. Encuentran. Puros este. Maestros con nombre. Que serían los más poderosos. Del juego. Ok. Hay que tener cuidado. Ese sonido es porque acá hay un mural. Para leer. Ahorita lo vamos a ver. A ver que por acá venga el. A ver. Estaba poniendo. Otro botón. Es un. Luchador. Con nombre. Como digo. Pueden encontrar. Con nombre aquí. Si o si. Van a encontrar. Personas con nombre. Cuidado. Acá tenemos un arquero nivel 3. Recupera tu resistencia. Por favor. Ahora sí. Vamos a ayudar al. Plomo azulado. Bueno. Aunque él puede solo. A ver. No olvidar. Que en esa zona. También vas a encontrar. Varias cosas. Aquí. Creo que no había nada. Ok. Hay objetos para recoger. A ver. Acá tenemos para interactuar con algo. Has aprendido una dote. Recolector de calaveras. La verdad no sé para qué es. Pero tenemos uno. Como digo. Esa zona. Es muy. Encuentra bastantes cosas. Así que. Es muy importante. Que vean esa zona. Ahora aquí. Vamos a hacer algo. Vamos a. Vamos a. Que se quede quieto. Porque puede que aquí haya. El alquimista que necesitamos. Un alquimista. Con nombre. Bien. Nos vamos a llevar a esa alquimista. Vamos a ver por acá. Muy bien. Todos se han ido. Disculpen si no están viendo nada. Pero. Si o si. Me voy a llevar a esta alquimista. Con nombre. Lo que si no quiero. Es que hagan daño al. Lomo a su lado. Si. Están que le golpean al lomo a su lado. Vamos a por ellos primero. Me quedé sin resistencia. Eso no me gusta para nada. Regénérate rápido. Por favor. Guerrero nivel 3. Si o si le van a causar demasiado daño. A ver. Rápido. Resistencia. 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 Ok. Lomo a su lado. Si está resistiendo bastante. Muy bien. Se distrajo de lo masulado. Vamos a tomar. Un momento. No quiero que ataquen al lomo a su lado. La verdad. Gracias. Ahora si nos ponemos la porra. Vamos a. Regenerarnos un poco de resistencia. Y. Vamos a continuar. Como ya saben. Lo que tenemos que quitarle. Es la barra amarilla. Amarilla. Diré. La barra blanca. Que está arriba de la. Su barra de salud. Que viene hacia la roja. En este caso. Mi porra es simple. También pueden traer la porra mejorada. Pero lo que tenía a mano. Era la porra normal. Mal. Cuidado. Tenemos que. Llevarnoslo. Antes que vengan todos los enemigos. No saltes. Lo que si hay es este. Para. Tener enemigos más fácilmente. Si tienen un compañero guerrero. Es que en vez de ponerle un arma. Es ponerle una porra. Así entre los dos le quita. Lo dejan inconsciente más rápido. Yo la verdad no soy de utilizar ese tipo de. De ayuda. Pero. Quizás más adelante lo usemos. A ver. Vamos a venir por acá. No quiero que. Se desaparezca. Cuando lo deje inconsciente. Perfecto. Ahora vamos a inventario. Vamos a poner ataduras de fibra. Vamos a hacer que. Nos siga. Vamos a poner ranura número 4. Lo recogemos con la fibra. Ponemos 3 para ver. Dime que no desapareció bien. Ah, ok. O es la atadura o es el. O es la antorcha. Ok. Lo malo es que no veo nada. Y ustedes tampoco están viendo. Creo que nada. Vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. Y vamos a colocarlo. Aquí. Y listo. Tenemos a médico brujo. Darfari. Que tenía nombre. Si no me equivoco. Aunque acá no dice. Mayormente cuando no tiene nombre. Aparece acá algo. Pero no. Creo que no. Tenemos 70 gachas. Simplemente ponemos. Fly. Ya empieza. A funcionar la rueda del dolor. En nuestro caso. Como estamos tratando de completar. El diario de viaje. Uno por uno. Hay una. Creo que hay una misión. En la que se obtiene. Un maestro. Un maestro con nombre. Y en nuestro caso. Completaríamos un viaje. De diario más adelante. Muy adelantado. Que no sé si es. No sé si está en el capítulo 6. O el capítulo 7. Así que lo que vamos a hacer es. Ir otra vez a. Ir otra vez a. Aquí adentro. Para traer a otro. Darfari de menor nivel. Y así no. Alterar el diario de viaje. Así que. Es así lo vamos a llevar de frente a base. Lamentablemente. Vamos a tener que hacer un viaje. Un poco largo pero. Para así no. Perjudicar el diario de viaje. Así que. Vamos. A ir hacia. A traer a otro. A otro alquimista. Esto va a ser de una manera más rápida. Y volvemos. Cuando estemos en. En base con el alquimista. Así que. Ya nos vemos. Bien. Dijimos que íbamos a conseguir a un. Alquimista de nivel. Conferior. Al que hemos conseguido. Que viene a ser un legendario. Pero para eso. Queremos algo más. En el lugar de invocación. Cosa nueva que encontremos. Claro. Esta parte. A partir de aquí. Va a ser. En velocidad rápida. Los nuevos. Sí vamos a dejarlo. En velocidad normal. Así que. Vamos a comenzar. Muy bien. Aquí vamos a tener acá lo que viene a ser un mural. Slave. Este es el lugar que te suminan. Estás aquí para mantener la integridad del círculo. Y limpiar los reagentes. Usados por los maestros. Los rituales que el rey rey y sus magdalas. Están aquí. Están malos. Pero no les pate. No les pate. Estén atentos de tu sanidad. Están malos. Under no circumstances Should you feed the one That they call The lord of empty abodes Its power Waxes when it tastes The flesh of your kind The flesh of your kind The flesh of your kind Muy bien Como pueden ver Ya hemos Explorado todo Creo que lo que había En esta zona Y simplemente vamos a esperar A que el médico Brujo Darfari nivel 2 Este completado Porque como dije Creo que este es una Una este Diario de viaje Que todavía lo vamos a hacer Más adelante Así que Por ahora Lo que voy a hacer Simplemente es explorar la zona Y volvemos Cuando el médico Darfari 2 Este Listo para llevar a base Así que En un momento Regresamos Muy bien Ya estamos de regreso Ahora si Vamos a ver que El médico brujo Darfari nivel 2 Está completado Y el legendario Que también habíamos Capturado Como ven Todavía ni ha cargado Casi nada Los legendarios Tienen a Demorarse demasiado tiempo Esto de aquí La verdad No sé para qué sale No sé ni de qué es Simplemente No vamos a deshacer De eso Vamos a hacer Que nuestro lomasurado Nos ayude a llevar El médico brujo Ah Como dato Estos enemigos de aquí Si los Este Llegas a Eliminar Y los Recoge sus recursos Con pico Te dan Aero O hierro Así que También es opción Si es que Desean recolectar Me ya van esperando Y hay dos zonas más Aquí En colina Corazón sangriento Y Sierra de la Polvareda Maldita Son dos zonas De enemigos Y como dato También Aquí hay aves Donde Si necesitas pluma Puedes encontrar Bastantes aves Donde te van a dar Cantidad de pluma Así que Para hacer flechas Y todas Esas cosas Es un buen sitio Así que Nosotros vamos a ir a base Así que Volvemos Cuando estemos en base Muy bien Ya estamos de regreso Ahora simplemente En el banco De alquimista Vamos a colocar El médico Brujo Darfari Y como pueden ver Ya se ha activado Lo que viene Ser los orbes En este caso Para Poder combinar Orbes Vamos a necesitar Brea Más Orbe de agua Podríamos combinar Simplemente es orbe Gaseoso Orbe de grasa Y orbe de fuego Demoníaco Que nos pide Agua y brea Creo que brea Si no me equivoco Se genera Una vez que Ustedes Hacen cuero Si Estamos simplemente Cinco Muy bien Y Que más necesitamos A ver Dos orbes de agua Dos orbes de agua Entre esos dos Si no me equivoco Se crea una combinación Así que vamos a hacer Dos orbes de agua Necesitamos Frasco vidrio Lleno de agua Ok Para frasco vidrio Lleno de agua Como ya vimos En capítulos anteriores Simplemente necesitamos ir A la mesa de fundición Y crear Frasco de vidrio Que va a necesitar Primero el molde De frasco de vidrio Y vidrio normal Ese vidrio normal Se hace de cristal El cristal Una vez que lo pones Al horno Se va a convertir en vidrio Con el cual Vas a poder crear Frasco de vidrio Necesitamos dos Vamos Necesitamos dos Y ahora Vamos a ver Que más vamos a necesitar Ah Tenemos que llenarlo De agua Pero Aparte de eso Necesitamos Icor Icor viene de las arañas Que vimos también En capítulos anteriores A ver Pero para orbe De fuego demoníaco Vamos a necesitar Glándulas volátiles Ok Y para las glándulas Volátil Tenemos que ir A otro lado El lobo Eso tendríamos que ir A la segunda Este A la segunda área Vamos a hacer eso Que es más fácil De encontrar por esta área Glándula volátil La encontramos Con las iguanas Que están por esta zona Así que Vamos a hacer otro Otro pequeño corte Y vamos a ir En el mapa Que les he dicho Para que consigan Glándulas volátil Así que Regresamos Muy bien Ya estamos de regreso Y como pueden ver En el mapa Ya estamos en esta Recta Que les digo En esta recta Van a encontrar Iguanas Así que Vamos a recolectar Lo que necesitamos Eso sí Hay que tener cuidado De los Cocodrilos Aparte Que también hay Ahora sí Vamos a adentrarnos Un poco Las glándulas También si no me equivoco Lo encontramos En la tierra Sin nombre Pero como Ese es un Diario de viaje Para más adelante Todavía No estamos yendo Hacia allá Acá tenemos a uno Lo cierto es que Dejé al homasolado Allá Muy bien A ver No sé si con hacha O con Cuchillo de desollar Nos va a entregar El No No tuvimos suerte Vamos a buscar más Pero antes Voy a traerlo Másolado Para que no se pierda A ver Seguir Eso sí Las glándulas Son muy Complicadas De De que salgan La verdad Y más por cantidad No sé si es que De la tierra Sin nombre Sale con Mayor frecuencia Eso sí No lo sé Yo al menos He encontrado En las iguanas Al menos En las versiones Anteriores En las que jugué No sé Si con esa actualización Lo han cambiado O no Acá no aparece Ninguno De verdad Yo sé que acá Solían aparecer Bastante Cada vez Que yo venía A ver Vamos a ver El mapa Todavía nos falta Un tramo más Acá yo No Bien Esperemos que Esta iguana De aquí Nos entregue Númer 4 Nuevo nivel Y vamos allá No Y core Nada más me da Y con el hacha Tampoco Y core Y piel Ese es el reptil Que la verdad No necesitamos Y Tenemos a otro Y vamos a aprovechar esta con la chuela a ver si nos sale bien como vieron me salió dos glándula volátil dos de tres enemigos y con hacha no con cuchillo de deshoyar así que vamos a seguir dando una vuelta porque creo que ya llegamos al límite si ya estamos llegando al límite donde ya no hay más iguanas acá al parecer hay pocos debe haber una zona donde hay más sander hablando no lo sé en dónde es pero en esta zona voy a estar dando vueltas hasta conseguir cinco glándulas volátil y regresamos muy bien ya hemos conseguido lo mínimo cinco glándula volátil la verdad está difícil conseguir aquí iguana o no sé cómo se llama la radio llamamos iguana en esa zona solamente ha aparecido tres si no me equivoco yo he tenido que regresar volver venir para que aparezcan más pero la probabilidad que salga es muy bajo al menos yo lo he intentado usar con con la chuela pero si traen una chuela de hierro creo que tiene mayor probabilidad ahora sí con cinco glándula volátil regresamos a la base para completar el diario de viaje ya estamos de regreso en la base ahora simplemente tener que dejar todo lo que necesitamos frasco de vidrio con agua glándula volátil vamos a tener que crear dos orbe de agua y una vez hecho esto vamos a poder crear orbe de fuego demoníaco y orbe de grasa cuando utilicemos este diario de viaje combina los efectos de orbes vamos a tener que completar también otro que es uso un explosivo automáticamente al utilizar el orbe de grasa se va a completar ese ese diario de viaje así que digamos que vamos a hacer 22 diarios de viaje en este capítulo no solamente pensé que solamente iba a ser uno pero al parecer se activa también el otro no me había dado cuenta en él en la hora que estaba editando así que tuve que volver a rehacer esta parte muy bien ahora también quiero este de aquí vamos a ver que me salió acá en materiales de suministro 500 de piedra 500 de madera y 500 de rama ok ok voy a dejar por acá ha completado uno solamente falta el otro vamos a dejar la rama por acá arriba lo que voy a hacer es terminar de completar el lo que son estos de que he mejorado de todo lo que tengo o de lo que pueda vamos a crear todo de una vez para así poder tener todo listo y ya irnos para atraer más maestros voy a llevar todo el carbón también para usarlo en el horno y así ahorramos madera y también lo que quiero hacer es generar más lomo azulado muy bien ahora vamos abajo para probar a ver si nos sale uno uno de color rojo no sé cuál es la probabilidad de que nos haga uno de color rojo de verdad que me gustaría tener uno más azulado de color rojo porque el verde nos está ayudando bastante ya está en nivel 12 si no me equivoco lo de G muy bien vamos a poner una poción ahora vamos a poner el orbe de grasa vamos a poner el orbe de fuego demoníaco vamos a poner un número 6 y una vez que le lancemos se va a completar el diario de viaje usa un explosivo todavía creo que lanzando el de fuego si usa un explosivo ya está completado y otra etapa de viaje completado combina los efectos de los orbes como vieron se han completado dos diarios de viaje así que mirando aquí en viaje solamente nos faltaría para el capítulo 5 escala la torre de los murciélagos que lo vamos a hacer en el próximo capítulo usa un explosivo que se ha completado con combina los efectos de los orbes para el ese enemigo bueno eso es simplemente usando la espada lo utilizamos lo completamos en los primeros capítulos a sangrar un enemigo con el hacha cuando atacamos al remanente abisal y vamos a ver que nos espera en el capítulo 6 pero en el próximo nos toca escala la torre de los murciélagos no sé si el próximo capítulo va a ser de escala la torre de los murciélagos o sobrevive a la purga porque como pueden ver acá en el medidor ya llegó a la primera fase pero aún no no aparecen en nuestra zona lo cual no sabría por qué no van a aparecer si no aparece completamos definitivamente el capítulo número 5 que es lo que me gustaría hacer primero y bueno eso sería todo por el capítulo de hoy espero que les haya gustado y hasta un próximo video gracias chau 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 chau